hola amigos como están bienvenidos nuevamente a entre labores miren qué belleza tengo hoy aquí esta es una tilancia ionata o planta aérea miren qué belleza ella en el mes de noviembre diciembre se empieza a poner toda roja y se ve espectacular si la guindan en los árboles como unas bolitas se ve súper lindo y le da una adorna mucho si no también lo pueden tener dentro de la casa hoy vamos a aprender hacer una manualidad para cómo lucir esta planta quédense conmigo para que vean cómo miren amigos quiero mostrarles esta belleza que me floreó miren qué hermosura de planta la tengo aquí en este en este adorno que hice verdad que si buscan van a verlo en otros vídeos cómo se hace esta planta la llaman planta pulpo por como son las hojitas todas volteadas pero miren qué hermosura bueno quiero empezar mostrándoles lo que vamos a hacer hoy que ya yo empecé uno y es algo como esto que vamos a llenar con nuestras tilancias para que vean y luego poderla guindar en un sitio y se vaya poniendo como les dije en el mes de noviembre diciembre toda rojita y la luz can entonces ya les digo que vamos a necesitar bueno para hacer este hermoso arreglo vamos a necesitar lo siguiente este es una bolita de musgo comprimido que la van a conseguir este es el material yo lo pueden conseguir quizás este por internet este se llama preser moss fíjense esta es la marca que yo estoy utilizando pero a lo mejor consiguen otra luego voy a utilizar un poquito de alambre dulce que llaman que es un alambre muy suave de maniobrar que lo he utilizado antes en otros vídeos tengo varias pinzas para cortar para dar vuelta tengo unos alfileres de esos de coser los que utilizamos normalmente tengo un pedazo de alambre galvanizado que es este que es un alambre que no se oxida pero también lo pudieran hacer con un pedacito de cuerda de nylon pero me parece que de esta manera va a quedar mejor y es más duradero porque yo lo pongo afuera en el jardín aparte de eso vamos a utilizar las siguientes plantas vamos a utilizar el spanish moss que es el musgo español que lo llaman también como barba de san jorge este es un musgo que crece en las plantas también es una planta aérea que es muy decorativa les voy a contar una anécdota en los años de 1800 la utilizaban para rellenar los colchones donde la gente dormía y hoy en día pues solamente la utilizamos para recrear la vista nuestra en los árboles que se ve muy bonito este aparte de eso vamos a utilizar esta el plan esta planta aérea que es una tilancia ionata de las que se pone toda rojita como les dije en diciembre y hasta ahorita eso es todo lo que vamos a usar y fíjense cómo vamos a seguir vamos a utilizar un pedacito de este alambre para hacer como una pinza ya les digo como lo corto y las punticas las voy a cortar que queden como de ladito fíjense como a lo largo para que entre bien de este lado igual también y luego con mi pinza voy a hacer simplemente así de esta forma lo dejamos aquí en reposo y vamos a empezar con nuestro alambre acá yo cojo la pinza y le voy dando vuelta de esta forma le vamos a dar unas cuantas vueltecitas y luego que lo tengamos más o menos así eso es para que no se nos salga por el huequito lo vamos a voltear de esta forma para que no deje que se salga por ninguna parte entonces una vez así lo dejamos en reposo y tomamos nuestro spanish moss o musgo español tomamos nuestra pincita que hicimos la ponemos en el medio de esta forma y la vamos a colocar acá en la parte de abajo de esta manera en todo el centro vamos a hundir bien que no se nos salga y luego esta nos va a ayudar a aguantar más ese musgo de manera que va a quedar de esta forma y esto va a ir creciendo y ustedes lo pueden podar si les gusta o simplemente dejarlo así quédense conmigo para que vean como sigue bueno amigos miren quiero poner este racimito de plantas miren que lindo como le van saliendo todos sus hijitos lo quiero poner aquí en la parte de arriba de esta forma para que se vaya corriendo los hijos más abajo poco a poco se vaya rellenando todo esto para eso voy a utilizar que se me había pasado decirles tengo esta pistola de pega de esta pega caliente hay también pega fría pero bueno me gusta más esta hay unas pestolitas más pequeñas este es un poquito más a nivel industrial y voy a ponerle aquí un buen poco de esto para que se me pegue la planta de esta forma y luego con los alfileres voy a terminar de fijar la planta vamos a aguantarla un ratito ella no va a sufrir por eso no se va a quemar porque sus raíces miren como son aéreas no le va a pasar nada a la planta tenemos que aguantar un ratito y ahora seguimos quédense conmigo para que vean como sigue bueno para ayudar a que la planta quede bien fija a la bolita de musgo voy a utilizar un alfiler le estoy poniendo aquí en centro y lo voy a pinchar bien de esta forma y quizás otro acá del lado ya eso es cuestión de cada quien yo utilizo una de las hojitas ella para agarrar la planta de esta forma y así queda entonces vamos a seguir poniendo otras plantitas para que se llene nuestra bolita de musgo lo más posible siempre dejando espacio para que ella siga creciendo porque si la llenamos demasiado no va a tener espacio para crecer alrededor y luego convertirse en esto que tengo acá fíjense fíjense conmigo para que vean como sigue amigos miren que hermosura miren esta bolita como quedó de linda bastante llena le hice aquí un arito para poderla guindar y pueden hacer varias bolitas y guindar una sobre otra entonces hacen un círculo acá y ponen otra aquí arriba y las van guindando y hacen como una como una tira de bolitas también se ve hermosísimo esto es una idea que les doy estas plantitas se reproducen bastante rápido de esta manera recuerden rociarlas con agua por lo menos una vez por semana déjenlas en un sitio que les pegue bastante luz en una ventana o si están fuera de la casa o sea en el jardín en un sitio que les pegue bastante luz pero tratar de que no les pegue el sol directo quería antes de irme antes de despedirnos mostrarles este arreglo que hicimos ya hace un tiempo los que me siguen van a saber cuál es los que no pueden buscarlo que es otra manualidad miren cómo está rojito y miren cómo se ha ido pegando al tronquito este la planta esta es la misma planta que tenemos aquí solo que está mucho más rojita la ven este bueno amigos espero les guste que lo hagan cualquier comentario que tengan cualquier pregunta no duden en hacerlo compartanlo con sus amigos y nos estamos viendo chao y nos vemos en el próximo video Gracias por ver el video.